Un nuevo caso de violencia intrafamiliar dejó gravemente herida a una mujer. Con un machete su compañero sentimental la agredió. Familiares de bebé que falleció en el vientre de la madre denunciaron supuesta negligencia médica. En la morgue del Hospital Departamental de Buenaventura reposa el cuerpo sin vida de un hombre que no ha sido identificado y que ingresó el pasado viernes con heridas externas. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte. Un hombre oriundo de Buenaventura fue asesinado en Costa Rica. Las autoridades de dicho país investigan el hecho. 12 días completa desaparecido un joven de esta ciudad. Desde la realización del festival folclórico sus familiares no saben nada de él. Luego de más de 20 días culminó la asamblea permanente de los funcionarios del Hospital Departamental. Lograron un acuerdo con las directivas. Y espere, la clausura de 40 nuevos auxiliares de la Policía Nacional. Este es el noticiero de Buenaventura con Luznel y Riascos. ¡Gracias!